Hola a todos, Salvador Arana, famoso parapolítico y asesino de alcaldes, al igual que Mancuso, ya anda cantando por ahí. Te voy a dedicar otra canción. Este parapolítico también arrancó con su presentación vocal en la JEP y desde ya se prenden las alarmas y da preocupación entre los que actuaron con él en ese concierto para delinquir llamado paramilitarismo. No soy nada, no soy soplón. Más allá de las confesiones que no dejan de ser importantes, queda muy pero muy claro que el sistema de corrupción implantado por estos personajes, ese matrimonio entre paracos y políticos, desde cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, ¡Hola, viva la tierra paramilitar, en los paracos! Fue copiado inicialmente por departamentos vecinos, donde dio muchos dividendos a estos ladrones de cuello blanco, gracias a sus tácticas que usaron y que sirvieron de pruebas de laboratorio para después seguir usándolas en el resto del país. Por el carnaval que llegó a Arranquilla, en Montserrat en Bogotá, por esas bonitas ferias de cal, en el resto del país. ¡Viva el vallenato y el vallenato y el vallenato! ¡Con las bellas playas de Cartagena! ¡Santa Marta y fiesta del mar! Tácticas para desangrar al país que no han cambiado, estrategias y métodos que no son del pasado, sino que hoy, ahora mismo y en la actualidad, la han disfrazado y transformado. El pasado no perdona y vemos como Salvador Arana, uno de los buenos muchachos de Álvaro Uribe Vélez, aparece hoy nuevamente ante la jurisdicción especial para la paz, como diciéndole... Estoy muy perrago con usted, y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Sus confesiones, que más que decirnos una verdad, nos pueden aclarar el camino, gracias al conocimiento de causa que tenemos de esta historia, y para que en un futuro no cometamos los mismos errores de siempre a la hora de elegir gobernantes en el año 2022. Pero, ¿cómo se estarían robando al país en la actualidad los parapolíticos del siglo XXI? ¿Quiénes son esos personajes siniestros que están desangrando al país? ¿Cuáles sectores de la economía son los blancos de esta corrupción? Si quieres saber algo más de este legendario parapolítico, del que casi nadie se acuerda ya, suscríbete a mi canal en esta esquina aquí abajo, súbele el volumen a tu dispositivo, y también, por supuesto, mi querido amigo, quédate aquí en Rocky, te lo cuenta. Hace 20 años, Salvador Arana era gobernador del departamento de Sucre, cargo al que llegó, con un apoyo muy grande, de poderosos senadores de la costa caribe, como el gordo Álvaro García Romero, otro nefasto y siniestro personaje político, autor de masacres y condenado por paramilitarismo. Desde allí, se dedicó a paramilitarizar ese departamento, donde la pelota la tenía él, y todos aquellos que comulgaban con aquel famoso dicho que dice... ¡Vamos lo que hay! ¡Vamos lo que viene! Y eso hizo acabar con los recursos públicos en sectores como la educación, la salud y la infraestructura, y también políticamente, donde si le llevabas la contraria o de pronto lo denunciabas, acababa hasta con tu vida, como pasó con Eduardo Tito Díaz, el alcalde del municipio del Roble, que predijo su muerte, incluso delante del mismo presidente Álvaro Uribe, al que le dijo así... Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A ver, señor alcalde... Yo permítame, señor presidente, escúseme, escúseme. Hemos permitido el desorden. Hemos permitido el desorden. Por eso los paramilitares del siglo XXI entendieron que para dominar al país, primero deben financiarse con el narcotráfico. Por eso, junto a los de la guerrilla, que hacen lo mismo, hoy nos tienen con más hectáreas sembradas de cultivos en todo el país y también como el mayor exportador de sustancias ilegales en todo el mundo. Esta nueva versión, compuesta de bandas como los Pachencas, el Clan del Golfo, los Caparros y muchos más, y hasta carteles mexicanos en el campo y otros, que se llaman gente de bien en la ciudad, dominan, aparte de ese negocio, otras fuentes de riqueza como la minería ilegal. Antes el dinero salía de aportes, donaciones y vacas, pero para reunir plata de políticos influyentes, también de ganaderos, empresarios y algunos comerciantes a los que hoy, algunas veces por ahí, se les dice emprendedores. Hoy los influyentes son ellos, los grupos armados y los políticos son sus esperancitas. Este es el primer sector y que más da dividiéndose al sistema paramilitar y como hace 30 años, sigue en las mismas y a portas de una nueva reforma. La educación es otra fuente de saqueo de dinero, así como hizo Arana con la Universidad de Sucre y también lo que pretenden hacer, al parecer, con la Universidad del Magdalena y otras que ya están en quiebra, tanto que la universidad pública tal cual y como la conocimos, realmente ya no existe. Ni qué decir los sobrecostos, coimas y la contratitis en la infraestructura, llámese puentes, hospitales, colegios y también carreteras que hoy son el pan nuestro de cada día. Por último, lo que pasó con los mercenarios en Haití, nos muestra que la relación entre paramilitares o bandas criminales o como lo quieran llamar y las Fuerzas Armadas hoy siguen un punto fuerte o idilio, ya que la coexistencia y colaboración mutua es el eje central de la existencia del sistema feudal, que llaman aquí capitalismo, pero lo conocemos como uribismo. Sistema político limosnero y servil que mata, por supuesto, a todo quien vaya en contra o también tacha de guerrillero comunista o socialista a quien se quede. Estado donde más de 900 líderes sociales han sido asesinados desde el año 2016 en un sistemático plan de reeducación y de eliminar a todo lo que vuela a oposición porque definitivamente cada siglo trae sus diversas estrategias, pero su mismo fin, que es seguir al frente del poder cimentado en el caos y en el miedo metido al pueblo.